Puerto Rico está con nosotros, así que Puerto Rico está en mi casa para todos ustedes. Y acordamos desde lejos celebrar, que noche juega en mi casa es el fiesto, no es tan grande pero da mal vacilo. En la fiesta del sorullo, cada cual trae lo suyo, y si compartes la pasaremos mejor. No iba a ser un pernil vivo que lo picaba aquí Y ya la trajo su poquito, tiene la receta secreta Y repito de la isla con café Y pudo pasar pasteles por los ciegos en la vareta Ponte a salto navideño pa' empezar De una puña mal tocada llegará Aunque lejos bien se pasa, la tristeza se reemplaza Por jolgo y de nostalgia y un derroche Que esta noche en Puerto Rico está en mi casa ¡Gracias!